Hola jardineras y jardineros. Tengo la cordial visita de una suscriptora amiga que ha venido a dar un recorrido por mi jardín. Ella es la amiga Isabel Arce. Hola amiguita. Hola amiga, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están amigas? Aquí de visita. Ha venido a visitar, a dar un recorrido. Así es. Viendo estas bellezas. Miren, qué lindas veraneras. Se me confunden. Ah, sí, a veces uno se equivoca, sí, es verdad. Qué hermosa. Todo verde, colorido. Es lo que nos encanta. Así es amiga. Yo muy contenta, feliz por venir a visitar mi jardín. Y amiga, ¿sí se acuerda cuándo nos conocimos? Bueno, nos conocimos por amor a las plantas. Yo creo que sí, uno se llega a tener, a conocer con muchas personas por el amor a las plantas. Por el amor a las plantas. Y le cuento que de verdad que las plantas me ha traído muchas amigas. Ahorita tengo en cantidad de amigas por amor a las plantas. Ah, sí. Como yo también, por medio de este canal, tengo muchas, muchas amigas. Y amigos también, porque hay hombres que sí les gustan las plantas. Sí, es verdad. Sí. Eso sí es verdad que les gusta mucho. Sí. Es que qué hermosa la naturaleza. Es hermosa. Hermosa, preciosa. Sí, esto nos da aire puro, nos entretiene. Yo también todos los días me levanto, lo primerito que es, gracias a Dios por darme un nuevo día, por darme la luz del día, el aire que respiramos y salgo a ver mis plantitas. Que me encanta. Miren esta, miren este, este clavel. Sí, ese. Hermoso. Miren esta veranera, de dos colores. Dos colores, sí. Bella. Y miren, igual, más naturaleza. Vean, hermosura, hermosura. Miren este arbolito. Ah, ese arbolito verde con fucucia. Ese no lo tengo. No lo tengo. Este corazón herido le llaman a él. Corazón herido, corazón de Cristo le dicen también. Sí, miren, también muy hermoso. Y así, sensativamente, mírenla. ¿Cómo que se dicen las alegrías? Las alegrías. Ese es uno, este es otro, el de acá es otro. Ajá. El de acá es otro. Este es el que le dicen el rabito del pescado. Sí, esa sí, la cola de pescado. Ajá. Miren, de acá hay otra variedad, ¿ves? Ajá, sí, ese es otro. Faltan muchos más. Exacto. Faltan muchos. Miren esta, esto de aquí. Vean esta cosita. Ajá, esa florcita se cayó. Se cae nomás, mirenla. Muy hermoso. Y este. Vean la, el trébol. Trébol, trébol morado. Ajá. Está linda. Este croto precioso, esos crotos le dan color al jardín. Sí. Este le dicen lluvia de oro. Ah, sí, ese así lo conozco yo también por lluvia de oro. Ajá, sí, bonito. Están las mil rayas, creo, ¿verdad? Ajá, sí, mil rayas. Acá la te da mil rayas. Una begonia. Un camarón rojo. Ese es el camaróncito rojo. Precioso. Y así sucesivamente, un lazo de amor. Ah, sí, lazo de amor. Porque lo conozco por lazo de amor. Sí. Vean. Y acá la, ¿cómo está? La joya preciosa. Ah, sí, sí. Ya lo vamos a enseñar por acá de este lado porque... Esa le dicen la joya. Sí, esa es joya preciosa, caldosa. Bien bonita, frondosa. Philodendron. Este parece que tiene, ¿no tiene? Sí, sí tengo una ramita. Preciosa. A mí me gusta por los colores. Hermosos colores. Vea esta. Vea esta también. Ese es philodendron también, pero verde. Sí. Ese es verdecito, las hojas le brillan. Este, ¿cómo que se llama? No, ese no lo... Palo bambú. Palo bambú. Sí. Vea. Acá está la que le llaman la costilla de Adán. Ah, sí. Sí, la costilla de Adán. Aquí tenemos otra begonia. Ay, esa begonia hermosa. Y esta de aquí es otra. Ajá, sí. Uy, esta es bella. Miren esa hermosura, ¿ves? Los colores preciosos. Los colores, vea. Ajá. Muy bonito. Miren, acá hay otra, ¿ves? Y mírenle por encima y por debajo, miren. Como que brilla, es plateada. Miren el color. Aquí tenemos otra de otra variedad. Esta tampoco la tengo. Tampoco la tiene, amiga. Ya sabe que... Estamos compartiendo, amiga. Es bello. Esta también... Esa sí tiene. Esta sí tengo. Esta sí. Esta recién me la regalaron. Pero la de acá no, mire. Ajá, parece que es la misma esta, no sé. No, es otra. Es otra. Es otra. Esa sí. Es una hojita. Esta sí tengo. Esa sí tiene. Y esta ha sabido ser que si la tenemos en sombra, está así. Si la ponemos al sol, cambia de color. ¿Qué se pone? Rosada. Se pone la hoja más... Más plateadita. No, no. Como verdecita, deja de ser plateada. Yo creo que todas las plantas... Sí. Cambian de color cuando uno las cambia de ubicación. Sí, sí. Mira este de aquí, ¿ves? Esa es la oreja de elefante que le gusta media... Media... Media de caída, media triste. ¿Qué le pasó? No sé qué me le está pasando, sí. Mucha agua. Mucha agua. O le cambié de puesto porque a ella le gusta el sol. Mira esa cortinita, ¿ves? Ajá, está bien ahí como... Bien hermosa. Sí. Vean esta, la plata le dicen a ella también. Ajá. Miren mis coronas espinas, pequeñitas las tengo porque yo... ¿Se acuerdan? Yo tenía una... Sí. Bien florecida. Miren, vea. Más belleza. Sí, se me pudrió. Miren esto. Ay, esto es hermoso. Esto es el... Esto es el... Esto es el... Bello, bello. Miren, begonias. Hay varias begonias. Ajá. Miren, esa sí no la tengo. Anturios sí. Anturios tiene bastante la amiga. Sí, están muy bellas. Y aquí tengo las plantitas que me regaló la amiga. Miren, amigas jardineras. Pues estamos intercambiando plantitas que yo no tengo. Miren, amigas. Este es el lecho precioso. Que ustedes en el video de ella no lo van a ver. Porque estaba escondido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pero aquí ya lo vieron, miren. Precioso. Y este es mi pequeño geranio que tengo. Ah, y esta es la cuna de Moisés. ¿Cómo le dice usted? ¿Usted es del extranjero? Sí, dicen que es el americano. El americano, vean. Porque la hoja es grande y es verde. Ajá. Porque hay otro que la hoja es finito. Aquí ustedes la ven así porque ella está recién en bebé. Está en bebé. Ajá. Pero ya una vez que ya uno le trasplante, le ponen otra cosita, ya va a crecer, va a crecer. Y se van a dar cuenta. Las hojas son más grandes. Que ella ya va a cambiar la hoja. Es precioso. Sí. Es muy hermosa. Gracias, mi amiga, por te darme esa cuna de Moisés preciosa. Muy hermosa. Esta cortinita de aquí también es bella, ¿eh? Ah, sí, cuando está bien florecida. Preciosa. Bella. Estas también. Estas también preciosas. A mí me encantan estas plantas. Sí, están hermosas. Los colores. Esta, Begónia, me dice que no tiene. No, esa tampoco. Mira, amigas, tenemos que darle a la amiga. Bien. Mira, amiga, yo hasta café tengo. Sí. Sí, Dios. Hasta cafecito. Vea. Y esta preciosa. La mariposa. La mariposa. Esa sí tiene, parece que le veo. No. No. No tengo esa mariposa. Bella, bella. Mira, esto de aquí tampoco no lo tengo este color. Ajá. Lo tengo en color naranja. Ah, ya. Mira esa veranera. Sí. Unos colores hermosos. Mira este de aquí. Antes, cuando yo lo conocí, esta planta, donde mi abuela, mi mamá, en la finca le llamaban Monterrey. Monterrey le llamaban. Ajá. Ajá. Se fueron a descansar. Así es. ¿Y si vio la mata de limón? Sí. Variegada. Da gusto verla porque mire el color de la hoja como es. Sí, precioso. Sí. Y esos frutos. Ya probamos. Hasta me probé uno. Sí, diga, amiga. Ha estado muy rico. Y mire, aquí está de lo que los niños han estado arrancándolo. Muy rico. Sí tiene sabor de limón. Sí, sí tiene sabor. Solo que es un chiquito. Adorno. Ajá. Y por acá hay más plantas, amigas, miren. Mire, otra mariposa. Sí, preciosa. Ahí ya les he venido a encantar el sol, amiga. Sí, mire, aquí está la... Ay, eso huele rico. La albahaca. Sí. Huele rico. Y mire ese arbolito que está ahí rosado. Esta. Sí. Esta, ¿cómo que llama? No me acuerdo cómo que llama, pero precioso. Bueno, pero está hermoso. Hermoso, hermoso. Sí. Vea. Cómo es la naturaleza, ¿no? Lo que Dios nos hizo. Sí, así yo digo, por ejemplo, mire esta. Lo que Dios hizo, mire. Que Dios hizo preciosura. Variedades. Variedades, plantas hermosas, bonitas. Muchos las sabemos aprovechar, otros no, no les gusta. Ajá. Pero yo les diría que se relacionen con ella porque ellas nos dan aire puro. Hasta nos curan de cualquier enfermedad porque nos alegran el día y uno se distrae y se nos quitan todas las penas. Aquí hay un girasol que ha florecido, eh. Amiga, no es girasol, parece girasol. Ah, ya, ya sé cuál es la otra. Y ahí ya está la semilla. No me acuerdo cómo que se llama. Esta es la campanita de oro. Ajá. Las mías están así. Ah, sí. Ajá, sí. Cambia artísima. Miren esto. La hoja parece cuero, esa planta. Ajá. Preciosa. La navideña, como le dicen. Ajá, sí, esa es la navideña. Ya quiero que tenga el color, pues. Y no me da el color. Vea eso. Preciosa mi palma, sí. Está linda. La palmareca. El coleo. Muy bellos, vea. Sí, esa es la cebra. Hasta ahí no me puedo tener plantas, amiga. Y aquí está la orquívia. ¿Y el arbolito? Ah, sí, ese arbolito es de la vecina que sembró. Precioso. Muy hermoso. Ellos todos siempre dan flores. Ajá, sí, todos siempre dan flores. Precioso. Bello, bello. Así, mi querida amiga. Muy hermoso. Me gusta por venir a visitar a mi jardín. Y que se vaya llevando también algunas plantitas. Aunque yo ya le llevé, pero no sabíamos cuál era que tenía, cuál le faltaba. Precioso. Están hermosas. Siempre hay que dar amor. Claro, hay que darle amor, tiempo, paciencia. Porque si no, no. No están así hermosas. Claro, pues si no, no. No, no, no se ponen así. Muy hermosas. Bueno, amiguitas, un gusto. Que hayan visitado mi jardín. ¿Qué les puedo decir a las amigas jardineras? Vuelvo y les repito. Que se enamoren de las plantas. Que se enamoren de las plantas. Las plantas nos destrezan. Nos dan alegría. Yo siento eso en mi casa porque es la única parte donde se ven las flores. Sí, hijo, como veo aquí, solo hay tres casitas que tienen flores. Ah, sí, son mi vecina de al lado y la vecina del frente son las que tenemos plantitas aquí. Los que se enamoren y siembren, reproducen. Es lo más bello que podemos tener que Dios nos ha dado. Esa creación muy hermosa. Así es, mis amigas jardineras. Un gusto. Nos vemos en un próximo video. Gracias, amiga, por visitar mi jardín. Gracias. Chao.